Comprar a las flores Vamos a la toda la chica, sí, la verdad Que el cliente pague Los patitos que siempre has querido Pero el día que no hay la cama Vas a hacer lo que hiciste conmigo La gente de Mercedes corriente presente Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te saborecer Aunque fuiste mal a pagar, nunca más dejaré tu querer Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te saborecer Te fuiste mal a pagar, nunca más dejaré tu querer Espectaculares los bailarines, ¿a dónde están los hinchas de Rive? ¡Bailamos, bailamos! ¡Sí! ¡Vamos Dani! ¡Zapatea! ¡Zapatea dulce, pierdo! ¡Ese loma de zapicha, ese loma de zapateo! ¡Vamos, se preguesa! ¡La un pie de la maravilla! ¡Vamos, se preguesa! ¡Anaquí, os vino, os vino! ¡Vamos, se preguesa! 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 Gracias por ver el video.